Hola compañeras y compañeros, mi nombre es Erika Ester Vázquez García, soy docente en educación preescolar de la Ciudad de México. Laboro en el CAI CEP número 31 Juana de Asbaje. Este año estoy a cargo del grupo de preescolar 1. Les compartiré algunas reflexiones personales en entorno a los planteamientos del nuevo plan de estudios que la CEP nos está compartiendo en los consejos técnicos escolares, en concreto sobre la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, la cual es una herramienta pedagógica que nos da pauta a las maestras y los maestros para tomar decisiones y así alcanzar los propósitos según las características de nuestros estudiantes. En preescolar realizamos evaluaciones formativas, nos enfocamos en evaluar el proceso de aprendizaje de las niñas y los niños, por lo que nuestras evaluaciones son de carácter cualitativo, ya que valoramos las manifestaciones que dan a conocer a través de sus actitudes, habilidades y destrezas, en las que ponen en práctica sus conocimientos, lo cual nos permite reconocer sus aprendizajes. En estas evaluaciones describimos los avances y dificultades durante las diferentes actividades de aprendizaje que se les plantea y es aquí en donde nuestro trabajo consiste en observar con atención su participación y desarrollo de las actividades propuestas, para así continuar con este proceso de acompañamiento. Por eso es importante para nosotros llevar un registro que acompañe la observación y así nos ayude a valorar sus conocimientos sobre cada uno de los campos formativos, así como su avance a lo largo del ciclo escolar. Para ello, poder realizar una reflexión de los métodos didácticos empleados. Lo más importante para nosotros es conocer cómo va a aprender y qué apoyos necesita para partir de ello y poder plantear otras situaciones didácticas o proyectos que le permitan seguir aprendiendo. Personalmente, para evaluar, hago uso de diversos instrumentos, como es la observación, el diario de la educadora, realizo anotaciones en los expedientes de cada niño y niña. Y algo muy importante, recolecto y analizo los trabajos realizados por mis estudiantes. Registrando la fecha de elaboración y las explicaciones que los niños dan sobre su trabajo. Indago con preguntas específicas para documentar lo que dice y hace. Ahora, me voy a permitir compartirles la experiencia de un proyecto escolar, Noche de Leyendas, que se realiza cada año en el CAI y cuyo objetivo es fomentar costumbres, costumbres, tradiciones y la vinculación con la comunidad, en donde nos involucramos agentes educativos, alumnas, alumnos, padres de familia y miembros de la comunidad. En el aula, se invita a padres de familia, abuelitos, tíos y familiares a narrar alguna leyenda de México. Las niñas y los niños investigan, exponen y narran una leyenda. Como cierre del proyecto, los agentes educativos representamos las leyendas en áreas verdes del CAI. En donde familias y comunidad en general asisten fomentando la convivencia familiar y el encuentro de generaciones de alumnos que ya agresaron y sus familias. Finalmente, considero que cada uno de nosotros tiene una experiencia y bastantes ideas para ponerlas en marcha en diferentes proyectos que nos propongamos, que nos permitan reconocer en cada uno de nuestros estudiantes las posibilidades, sus necesidades, así como sus limitaciones en el marco de una evaluación formativa, que hoy nos propone el nuevo plan de estudios. Agradezco esta oportunidad como educadora de nivel inicial y preescolar para compartir mi experiencia para que juntos construyamos esta nueva escuela mexicana.